Dicares, runas de alto falata con 77 kilos, Milton Gallardo. ¡Gol! Milton Gallardo, Dicares, runas con 77 kilos, 38 años de edad. Desde la ciudad de La Provarata, ¡Veniendo a ser todo el mundo en cruz en el mundo de la provincia! ¡Vamos! ¡Graciando! ¡El Pina Azul! ¡Atención! ¡El Pina Azul! ¡Representando a la ciudad de Copia Huevo! ¡Con 28 años, 78 niños! ¡Es Camilo Pastel! ¡Es Camilo Pastel! ¡Es Camilo Pastel! ¡Gracias! ¡Es Camilo Pastel! 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 ¡Vamos! ¡Es Camilo Pastel! ¡Es Camilo Pastel! ¡Es Camilo Pastel! ¡Gracias! 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 Al último en cuanto ¡Bien! ¡Bien!